Helado de escarabajo o la ensalada de huevos de hormiga. Estos son algunos de los platos propuestos en la Semana del Diseño de Bangkok para personas conscientes del cambio climático que buscan sustitutos a la carne. Son insectos que se comen pero no se ven, ya que son utilizados en las salsas, cremas o fideos. Aunque la apariencia de los bichos espanta a la gente, esta es una forma de consumo sostenible y nutricional. Para los emprendedores que participan en el ExoFood Thailand, la carne de insectos será un punto vital en la lucha contra la emergencia climática debido a la enorme cantidad de metano, además de otros gases de efecto invernadero que genera la ganadería. Esta apuesta está avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que considera a los insectos como el animal del futuro para garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial a medio plazo. El objetivo es fabricar productos a base de insectos, ya procesados de diversas formas y fáciles de comer, pero con su valor nutritivo intacto. ExoFood, que comenzó su actividad hace dos años para centrarse en el mercado de la comida para mascotas, ha abierto sus horizontes y planea exportar los insectos en el futuro como alimento para humanos. Gracias. 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 Gracias.